Adorendo, querido y adorendo, arriba el Señor. Amén. 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 Adorendo, querido y adorendo, acrílico del Señor. Cantenle� un aplauso fuerte al Señor. A él le venimos a hablar, a él le venimos a presidir. A él le venimos a la casa. Quiero solamente darle las gracias a Noel, a Sanita, por la oportunidad. Ok, gracias, gracias. Un aplauso para el tenor, Juan Carlos. Muchas gracias. A ver, ¿qué tal? Si con este micrófono yo le digo a usted, cuando nosotros decimos, como cristianos le decimos a alguien, que Dios le bendiga. ¿Cómo usted dice? Pero mucha gente se pregunta, ¿quién es él? Vamos a ver si lo pueden reconocer, ¿ahora sí? Ok, exacto, esta es la prueba, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El pastor Alberto dice algo. Yo voy a decirle a usted, Dios le bendiga, ¿usted dice? A ver. Va duro, va duro. Dios le bendiga. A ver. Un aplauso para él, muchísimas gracias. Quiero decirle algo, cortito. Miren, este es un país de oportunidades. Usted ama a sus niños, tráiganlos con los maestros. Dios me llevó a cantar al Capitolio en Washington, delante de todos los representantes del gobierno de este país. Le canté al presidente de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Perú. ¿Sabe? Dios tiene y quiere preparar a sus hijos desde la niñez. Necesitamos una orquesta sinfónica cristiana y yo creo que de aquí va a salir. Un aplauso para los maestros míos. Dios le bendiga. Y yo le cantó a todos los maestros de todos, que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.